¿Vas a pedir otro gancia? ¿Los hacen tan ricos? Como quieras. ¿Por qué no pedís también otra de esas reposeras? Estas sillas son un poco incómodas. Eso podría ser. ¿No la viste, Noemí? Hace como una hora que no la veo por ningún lado. ¿Tanto? Ya va a venir. Debe haberse quedado hablando con el mozo. ¿Y los chicos? ¿Para qué le pagas si no te los cuida? Mira, desde acá los miro lo más bien, tía. Están allá, en el charco. A Camila el charco ese le encanta. Y Pablo se vuelve loco con los caracoles. Sí, tené cuidado que no se vaya a comer ninguno. El diario dice que hay marea roja. Mira, ahí llega Federico. ¿Vos le diste plata para un helado? Sí. Federico, los chicos están allá. ¿Los ves? Vení acá. A ver, ¿cuándo vas a aprender a no ensuciarte con el helado? ¿No te dije un millón de veces que pidas servilletas? ¡Qué cosa! Ahí está. Anda con tus primos. Convedales un poco, ¿eh? Y no se acerquen al mar hasta que Noemí los acompañe. ¿Qué le es, tía? Pavadas. Falta que digan que habría que hacer otra guerra. Como si hubiéramos ganado. Hugo dice lo mismo. Y eso que él fue a la plaza, todo. ¿Cuándo viene Hugo? Y está trabajando. Si no viene él, vienen los Vedel. Esos amigos de... Sí, Carlos los conoció. Decía que eran encantadores. Supongo que el fin de semana. A lo mejor un poco antes. Me parece bien. Así no estamos tan solas. Con estos chicos. Tendrías que decirle a Noemí. Imagínate. Si sigue así de despistada cuando llegue esta gente, va a ser un papelón. ¿Ellos no tienen chicos? Y si además viene Hugo, la mata. Directamente. ¡Qué exagerada! Ahora porque no hay nada para hacer, ¿sino? Es que si fuera por ella, nunca habría nada para hacer. ¿Cuál es ese mozo que decís que le gusta? ¿El morocho? ¿El flaquito? No, tía. Ese es el que atiende el kiosco. El amigo del bañero. Yo te hablo del que... Ahora me acuerdo. El pelado. Sí, y que por eso a Noemí no le gusta. Por la pelada. Igual se ve que algo debe gustarle. El otro día en la peatonal preguntó por unos peluquines. ¿No te fijaste? ¡Qué horror! Un peluquín. ¿No es de otra época? Sí, de la tuya. No te creas, ¿eh? Acordate de cuando Carlos estaba en flota. Claro, vos eras monchica. Te lo debes acordar con la pelada completa. Fíjate vos. En una reunión, no me acuerdo dónde, supongo que también estaba tu padre. No sé si no fue en Brasil. A lo mejor era en el consulado. ¿Te acordás de cuando fuimos de visita? Carlos quería hacer unos negocios, ¿te acordás? Me acuerdo de la embajada. No, eso fue un poco después, en Panamá. Ahí también fuimos, pero esto que te digo tiene que ser antes. Tu padre en Brasil recién empezaba la carrera. Era agregado naval y... Bueno, me acuerdo que hubo una reunión. Tiene que haber sido ahí, sí. La recepción de alguien. A lo mejor había llegado el nuevo embajador. Una cosa por el estilo. Yo había tomado un poco de más. ¿Para qué te voy a mentir? Y estaba en una ronda con Carlos y otros invitados con sus mujeres. Y en un momento me fui a servir algo a una mesa que estaba cerca. ¿No pasaban los mozos ofreciendo? Sí, pero se ve que yo no había podido esperar. El asunto fue que cuando volví a buscar a Carlos, no lo podía encontrar. Claro, de espaldas, tan pelado, no lo reconocía. Tuve que dar la vuelta a la ronda, imaginate. Después pensé, ¡qué pelado! Y cuando volvimos se lo dije. Pero él nunca usó peluquín, ni se le ocurrió. Estaba orgulloso de tener poco pelo. Y de las canas. Sí, igual en esa época se usaban más peluquines que ahora. Supongo que sí, son de otra época. Carlos igual no usaba. Ahí llega, ¿no te dije? Es una chica responsable.